Muy bien, hijos. Vamos a empezar entonces la clase. Cuando termines la clase es de ponerle para grabar y guardar. Muy bien, hijos. Muy buenos días con todos los asistentes. Por favor, ¿me están observando, hijos? Y me están escuchando. Confirmen, por favor. Sí. Muy bien. Sí, profesora. Muy bien. Maravilloso. Muy bien. ¿Pueden encender, por favor, sus camaritas para que yo también los pueda apreciar? Ya prendí mi cámara. Bien, chicos. Muy buenos días. Vamos a empezar esta mañana previamente conociéndonos. A medida que vamos desarrollando la sesión durante esta primera semana, ya los voy a ir conociendo, no solamente por su nombre, sino también por su voz. Vamos a ir identificando a cada uno de ustedes. Pero para que la Miss pueda identificarlos, para que pueda ir conociendo, usted tiene que participar. La Miss tiene que escuchar constantemente tu vocecita para saber a quién pertenece y pueda tener su participación en clase todos los días. Muy bien. Muy bien. Es muy importante que la Miss escuche tu voz. Listo. Pero, ¿quién es la Miss? ¿Quién es Miss? ¿Cómo se llama? Very good. Muy bien. Vamos a realizar mi presentación. Pues, en esta mañana, quien les habla es la profesora Miriam Quispe Coragua, especialista en físico-matemática y también en primaria. ¿Ok? Por eso, esta mañana vamos a trabajar conmigo en lo que respecta al grupo de primaria. Pero, Miss, ¿en qué área? Si te digo que soy especialista en físico-matemática, ¿qué área crees que te voy a enseñar? ¿Educación física, Miss? No, amor. Te voy a enseñar la hermosa área de matemática. Con mi persona vamos a trabajar juntos este primer mes y, si Dios lo quiere, también el mes de febrero, lo que es el área de matemática. ¿Qué es el área de matemática? Claro, aquella parte de tus sesiones de aprendizaje que realizabas en el colegio, donde tenías que sumar, restar, tenías que hacer operaciones con los números, etcétera, etcétera. Eso, hijo, hija. Esa es la parte de matemática que vas a desarrollarla con mi persona. ¿Ok? Mi especialidad es también primaria. Por eso, para mí, es muy importante ayudar al niño a que la matemática le guste, le sea agradable, le sea fácil. Miss, ¿y eso puede ser cierto que la matemática es fácil? Sí, hijo. La matemática es fácil. Solamente es cuestión de hacerla dinámica, de hacerla atractiva, de hacerla lo más, lo más participativa posible. Y para eso, pues, necesito que tú participes. A cada momento me estés bombardeando con tus ideas. ¿Sabes lo que es bombardear? Estás en una guerra y el enemigo acecha. Entonces, tú agarras tu metralleta o tu camión y ¿qué haces? Eso es bombardear. Lanzar todas tus alternativas a cada momento. Excelente. Miss, ¿sí? ¿Eso va a ser factible? Claro que sí, hijo. Eso se va a hacer. Pero cuando la Miss te diga, bombardeame tu respuesta o tus inquietudes o tus nociones. Pero cuando la Miss diga, a ver, levanten su manito para participar. Ah, ahí usted tiene que usar la manito de nuestro programa Zoom para que la Miss vea y te dé el pase para que participes. Porque todo el curso de matemática y todas las demás siempre debe trabajarse con orden. No hay nada más hermoso que una casa ordenada. Matemática, a partir de ahora, va a ser nuestra casa todos los días en el horario de 10 a 11. Y como es nuestra casa, tiene que estar en orden. Tenemos que trabajar en orden. Entonces, cuando Miss dice, bombardeame tus nociones, tus ideas, ahí sí me vas a responder. Pero cuando la Miss diga, levanta la mano para intervenir, ahí quiero ver la manito del Zoom de todos los niños que quieran participar. Recuerda, cómo te voy a conocer cuando estés participando. Oliver, ¿levantó su manito? Ok. Parece que no, ¿verdad? Listo. Muy bien, hijos. Entonces, como todo es un orden, necesito que me levantes tu manito. Ojo, levantas tu manito, haces tu pregunta o das tu respuesta y desactivas tu manito. No se puede quedar la mano levantada durante toda la clase. No te olvides de eso. Levantas y desactivas. Muy bien. Otra indicación que tenemos que trabajar, hijo, para que podamos desarrollar nuestra clase correctamente, es que usted tiene que tener su micropagado. Miss, ¿por qué? Me canso de estar prendiendo y apagando. ¿Sabes por qué, amor? Porque a veces mamita está a nuestro costado o papita está a nuestro costado. Y cómo me pasa, ¿no? Yo también tengo mis celulares al costado y a veces me llaman. Y va a molestar el desarrollo de nuestra clase. No va a permitir que pueda escuchar muy bien lo que la Miss está hablando, a pesar que la Miss tiene un arroz fuerte, ¿verdad? A pesar de eso no voy a poder escuchar. O me va a distraer. Entonces, por eso es bueno tener el micrófono apagado y solo activarlo, encenderlo cuando voy a participar. Voy a participar, enciendo mi micrófono. Termina mi participación, apago el micrófono. ¿Ok? Listo. Mira, amor, levanta la mano del Zoom, ¿sí? La mano virtual, enciende y apaga tu micro. Tu cámara, me gustaría que esté encendida. ¿Por qué, Miss? Porque no solamente quiero conocerte por vos, también quiero conocerte por tu carita. Así como la Miss está ahí ahora en este momento, yo también quiero conocerte. Quiero verte, quiero verte, quiero verte tus rasgos, para cuando yo diga, muy bien, por ejemplo, acaba de intervenir Oliver, ¿verdad? Entonces, muy bien, yo veo por su carita, ah, es Oliver, porque puedo identificarte, puedo reconocerte por tu imagen, por tu carita. No solamente por vos, sino también por tu carita. ¿Ok? Para mí es importante, entonces, también que tengas la cámara encendida. Miss, pero mi papi a mí no me deja la computadora y mi celular es básico, solamente tengo para vos. Ok, bueno, ahí es justificado. Se entiende. Pero si tú tienes la oportunidad de encender tu cámara, hazlo, hijo. Porque ahora vamos a practicar cómo debemos de trabajar en el colegio. ¿Ok? En el colegio, hijo, hija, tú no debes tener ningún temor de participar, de hablar, de expresarte, de dar tu punto de vista. Pero si tú no estás acostumbrado a hacer eso, no vas a poder realizarlo ahora que regresemos a clase. Ahora que estemos en clase, hijos, en el 2022, ya vas a estar con tus compañeros. Entonces, tienes que acostumbrarte a hablar, a ser una persona muy comunicativa y no tener miedo a la participación. Porque aquí, en nuestras sesiones diarias, hijo, hija, aquí, todos debemos participar porque todos nos vamos a respetar. Nadie, hijo, hija, nadie, aquí, va a ser irrespetuoso de enreírse, burlarse de alguna respuesta de los compañeros. Aquí va a primar lo que es el respeto. Mis, yo no estoy segura de mi respuesta, pero puede ser esto. Sí, muy bien. Y si tu respuesta no es la indicada, no es la acertada de esa respuesta, vamos a sacar un aprendizaje. Vamos a extraer, vamos a sacarle todo lo positivo a las respuestas que tenemos. ¿Ok? Nosotros los profesores tampoco lo sabemos todo, hijos. Cuando tenemos nuestros cursos de capacitación, también nosotros tenemos que responder. También tenemos que prender nuestra cámara, prender nuestro micrófono, levantar nuestra manito. A veces damos la respuesta correcta. En otras oportunidades damos una idea y en otras sí, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque todos aprendemos. Así como tú vas a aprender en este mes en nuestra academia, ok, podemos tener algunos errores, pero es bueno decirlos para poderlos corregir, para poderlos cambiar a la forma correcta y hacer de eso un aprendizaje. Pero para eso yo necesito que tú hables y que no tengas miedo, ¿ok? No tengas miedo. Conmigo, conmigo la clase va a ser dinámica, va a ser atractiva, va a ser lo más participativo posible. Yo no voy a hablarlo todo. Usted va a ser quien va a hablar. Usted va a ser el que va a responder. Usted es el que me va a guiar cómo yo debo de trabajar, cómo debo desarrollar la sesión del día de hoy. Pero yo necesito para eso, amor, que tú intervengas. Yo sé que eres mi pequeño de segundo de primario, ¿ok? Yo sé que siempre necesitas el apoyo de mamita, de papá, que debe de repente estar a tu costado porque están de vacaciones o porque tienen la oportunidad de estar contigo en este tiempo de estudio. Ojo, a los padres, por favor, no ayudar al niño. No ayudar a la niña cuando la miss haga preguntas, cuando la miss realice las interrogantes. No. ¿Por qué? Porque cuando regresemos a clases presenciales, usted no va a estar acostado. Usted no le va a poder dictar las respuestas. Entonces, mi niño, mi niña, tiene que acostumbrarse en estos dos meses a dejar la timidez, a ser más participativo, a no tener miedo a expresarse. ¿Ok? Eso es uno de los principales objetivos de nuestra academia. Miss, mi hijo, mi hija, casi nunca participaba en clase. Correcto. Estos dos meses que vamos a trabajar, esa es nuestra prioridad. Enseñarle la importancia de la participación y que debe ser una persona que debe defender sus ideas, sus conocimientos. ¿Ok? Debe saberlos defender y expresar. Debe saberlos comunicar. No tenerse callar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a los papitos, yo les voy a agradecer que no me estén ayudando en las respuestas. ¿Listo? Es más, si yo veo que mis niños no han adquirido el conocimiento necesario, no se preocupe papá. No se preocupe mamá. Vamos a seguir buscando más ejercicios, más prácticas. Me ve en mi pizarra, yo sé trabajar con mi pizarra, con mi plumón. Sí, sí, señor padre de familia, si no hemos aprendido con los niños, utilizaré mi pizarra, utilizaré material de concreto. Esa es la ventaja que tiene esta profesora porque no solamente es especialista en matemáticas, sino también en primaria. Y trabajo con niños que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, por favor, deme todas las armas, deme todas las puertas abiertas para que yo pueda trabajar y poder ayudar a su niño a que la situación, a que sus problemas, a que las dificultades en mi área de matemática puedan ser resueltas. Muy bien, hijos. Entonces, retomando con ustedes. Levantamos la manito para ir. ¿Correcto? Very good. Número dos. Tenemos que tener el micro encendido cuando vamos a participar. Terminamos de participar. Tenemos que cerrar ese micrófono. Ok. Wow, está pidiendo de la grabación. Espérenme, aquí, aquí. Un momento, hijitos. No, no es segundo, es tercero. Ok. Hijos. San, perdónenme, hijitos. Listo. Ok. ¿Me están viendo, hijos? ¿Sí? ¿Me están viendo? Sí, mis. Ok, mi amor, chico. Gracias, mi amor. Discúlpame, no sé qué ha pasado con la grabación de la otra sesión. Ok. Hijos, entonces, amores. Debemos de tener el micrófono encendido y apagado. Ok. La cámara, tratemos de encenderla, ok, para que pueda conocerlos e identificarlos por rostro. También, hijos, es muy importante que ustedes ingresen de manera puntual. Ok. De manera, es muy importante la puntualidad en el desarrollo de nuestra clase. Debemos de tener también, es muy importante, nuestra ficha. Ya les hemos hecho llegar con anterioridad a esta ficha. Esta ficha se va a trabajar el 100% con mi persona, ok. Pero, si no hemos adquirido el conocimiento, no he hecho mío, el aprendizaje, vamos a requerir. Buenas tardes, profesor. Buenas, buenas, mi amor, buenas. Vamos a necesitar un cuaderno, pero no te hagas comprar un cuaderno, porque de vez en cuando lo vamos a utilizar, ok. Un cuaderno que te quedó de tus clases del año pasado, eso podemos trabajar. Pero sí necesito que tengas tu ficha, impresa, tu cartuchera, con tus colores, con tu lapicito, con todo el material necesario. Dejador, borrador, para poder trabajar correctamente nuestra ficha, ok. Hijo, no te olvides eso. Tu material necesario, ¿dónde? En un lugar específico para estudiar. Debe ser una mesita, si tienes un escritorio excelente, pero si no, adecuar una mesa en donde pueda estar todo tu material a disposición para poder trabajar. No tengas temor en decirme, mis, no entendí, mis, no pude comprender. Puede volver a repetir, puede darme otros ejemplos. Tengas temor, hijo, hija, en expresar. Mira, tú estás en segundo, recién estás empezando a descubrir el mundo maravilloso de las matemáticas, ese mundo hermoso de los números, ok. Pero si tú te quedas con dudas, si tú te quedas con algún conocimiento que no lo has aprendido, no lo has hecho tuyo, pero esto poco a poco puede traer alguna dificultad en los años posteriores. Yo necesito, necesito, por favor, que me hagas conocer cuando un conocimiento no ha sido comprendido por tu persona. Necesito. ¿Ya? Muy bien, mis amores. Ahora, esas son las indicaciones que te doy como docente, pero también me gustaría ver si tú tienes alguna pregunta, alguna inquietud hasta lo que he expuesto en este momento. Vamos, abre tu micrófono y dime, mis, yo tengo esta duda, mis, yo tengo esta pregunta. A ver, vamos, abre tu micrófono y haz la pregunta que puede estar por ahí en tu cabecita rondando y aún no lo he aclarado. A ver, vamos, hija, hijo, haz una pregunta o todo está claro. En mi cumpleaños me trajeron este pulpo. Ya, a ver, felicito a mi pequeña, pequeño que ha intervenido, pero me gustaría que le dé más volumen a su micrófono o se acerque más para poderlo escuchar, por favor. Recordemos eso, hijo, sí, cuando vamos a intervenir, tratemos de elevar la voz para que la mis pueda escucharlo o de repente tener un micrófono más cerca para poder escuchar sus interrogantes. ¿Ya? Eso también me pasaba. ¿Ahora me escucharon? Sí, ahora sí, hijo, háblame. Me cumple. Profesor, no pasó nada. Me trajeron este robot. Luego yo me puse muy feliz. Ya. Hijo, hijas, por favor, tratemos de, muy bien, te felicito, mi amor, tratemos de elevar la voz, ¿ok? Tratemos de elevar la voz. Como te digo, cuando estuve desarrollando mis actividades profesionales en las instituciones educativas, muchos papitos me decían, mis, mi hijo, mi hija, sí participa, solo que usted no la escucha. No es que la mis no quiera escucharlos. Si el micrófono no tiene el volumen necesario o si el niño, la niña, está lejos del micrófono, no se va a poder escuchar, ¿ok? Al igual que la mis, si usted me dice, mis, no la escucho, mis elevará la voz para que todos los niños puedan escuchar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay más inquietudes, no hay ninguna interrogante, vamos a empezar a desarrollar nuestra ficha, nuestra primera sesión del día de hoy. Ah, también te tengo una recomendación muy importante. Como tú ya tienes la ficha, hijo, hija, me gusta. ¿Puedes quitarme el lápiz que está ahí? ¿Puedes quitarme el lápiz que está ahí? En su ficha impresa, ¿ok? Ustedes van a trabajar en su ficha que está impresa. Deben tener su cartuchera al costado, ¿ok? La mis lo va a trabajar de manera virtual, pero ustedes deben hacerlo de manera física. Se recomienda a los papitos que impriman la ficha. ¿Ya? Para que también puedan repasar en el momento de que se les diga que va a haber examen, porque vamos a tener nuestros exámenes. Entonces, ustedes tengan un material de dónde repasar, de dónde ver en qué consiste cada tema que se ha desarrollado durante la semana. ¿Ok? Entonces, usted tiene que trabajar con su ficha física impresa en su mesita, con su lápiz, sus colores, tajador y borrador. Hay algo que te estaba diciendo que es muy importante para mí, que siempre veas la clase que vamos a desarrollar con anterioridad. ¿Cómo es eso, Miss? No entiendo. En la mañana, pues, levantarte un poquito más temprano y ver tu ficha de matemática. ¿Qué tema va a trabajar la Miss el día de hoy? ¿Qué ejercicios va a hacer? Entonces, cuando yo estoy observando mi práctica, van a surgir preguntas, van a surgir dudas. Voy a ver mis dificultades o simplemente voy a ver que la práctica está fácil. Y cuando la Miss haga las preguntas, yo voy a poder responder, voy a poder ganarme puntos a favor, pero también voy a saber qué preguntar para que la Miss me ayude a comprender mejor el tema. Por ejemplo, el día de hoy, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar en nuestra ficha? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar en nuestra ficha? A ver. Díganme, hijos. Profesora, yo no tengo imprimido mi fichita porque me hizo tarde. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Miss? ¿Ahora me escucha? Sí, perfecto, mi amor. Ahora sí te escucho. Listo. No nos preocupemos si todavía no hemos impreso la práctica. No hay ninguna dificultad, ¿ok? Pero para mañana me gustaría que ya la tengan impresa. ¿Listo? Yo ya la tengo, Miss. ¿Por qué? Yo no tengo impreso. No tengo impreso la ficha. Yo la tengo impresa. ¿Ya? Hola. Cerremos el micrófono, hijitos. Hijos. Hijos. No la tengo impresa. Mañana me la imprimes. Muy bien, Miss. Miss, yo sí la tengo. Excelente. Trabaja con tu ficha. ¿Ok? Pero te estoy ayudando proyectando en la computadora. Estoy compartiendo. Tú estás viendo la ficha por la computadora, ¿verdad? ¿O no estás viendo la ficha por la computadora? Y la estoy viendo, Miss. Ok. La estamos viendo. Sí, excelente. Entonces. La estoy viendo. Si estamos viendo la ficha y estamos en segundo grado, ya sabemos leer, ¿verdad? Ya tenemos noción de la lectura. Entonces, ¿me pueden decir, hijos, cuál es el tema que vamos a trabajar hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar hoy? Profesor, dice, aprendemos sobre conjuntos y números, Miss. ¡Excelente! Felicitaciones a mis dos pequeñitos que he escuchado sus vocecitas en la computadora. Maravilloso, los felicito. Es cierto, hoy vamos a trabajar sobre los conjuntos. Pero por ahí habrá un niño, una niña que me dice, Miss, yo no me acuerdo qué son los conjuntos. Muy bien. A ver, yo te digo, hijo, hija mía, en este momento yo te voy a enseñar un conjunto, ¿un conjunto de qué? Bombardéame, ¿de qué es este conjunto? El teléfono. De teléfono. Ok, pero mira lo que está haciendo la Miss. Mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué acción? Está juntando los celulares. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy pequeño. Eso es. Está juntando. Otra palabra que signifique lo mismo de juntar. ¿Qué estoy haciendo? Otro. Otra palabra. Otra palabra. Agrupando. 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 Muy bien. Otra palabra. Vamos, vamos. Haz pensar tu cabecita. Piensa, cabecita. Piensa. Piensa, cabecita. Piensa. ¿Qué está haciendo la Miss? Está juntando. Está juntando. Está agrupando. ¿Qué más? ¿Qué más? Espero. Está juntando. Está emparejando. Bien. Felicitaciones a mis niños que me han bombardeado. Sus respuestas. Excelente. Maravilloso. Eso es un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Es reunir. Es agrupar. Es juntar. Eso es un conjunto. Sí, Miss. ¿Qué es? Ese es un conjunto, Miss. Excelente. Un conjunto es reunir. Perdón. Agrupar. Juntar. ¿Qué, Miss? Celulares. Lapiceros. ¿Qué vendrían a ser los celulares? Los lapiceros. ¿Qué vendrían a ser? Un conjunto. Conjunto. Ok. ¿Pero qué vendrían a ser los lapiceros? Objetos. ¿Correcto? Objetos. Los celulares. Son cosas. Son objetos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un conjunto? Es la reunión. Es la agrupación. Es juntar. Juntar. Varios objetos. Sí. Muy cierto. Varios objetos. Pero en matemática, ¿no? Se llaman objetos. No, Miss? No. En matemática no se llaman objetos. ¿Cómo se llaman en matemática? E. Le. A ver, chicos. L. Mento. ¡Excelente! Te felicito. Carita feliz. Aquí, pum. Carita feliz para mi pequeño. Juntar. Juntar. Reunir. Agrupar. Elementos. Muy bien. Ese es un conjunto. ¿Qué es? Reunir. Agrupar. Juntar. Elementos. Pero, ojo. Yo tengo aquí celulares. Otro conjunto. Lapiceros. ¿Sí? Pero si yo tengo un celular y un lapicero, ¿formarán un conjunto? ¿Cómo podría llamarse este conjunto de un celular y un lapicero? ¿Cómo podría llamarse? ¿Objetos? Ya no sería un conjunto de celulares. Ya no sería un conjunto de lapiceros. ¿Cómo se llamaría este nuevo conjunto? ¿Objetos? Sí, objetos. Pero, ¿cómo se llamaría el nuevo conjunto? ¿De celulares? No, porque el lapicero no es un celular. Coloma. Ojetos. Útiles. Útiles. El celular es un útil. No, cuaderno, libro. Mis, no hay definición. Correcto. Correcto. No hay definición. Entonces, es que un conjunto se reúne, se agrupa, se junta varios elementos, pero tienen que tener una característica común. Tienen que tener una cualidad común. ¿Cómo una característica? ¿Cómo una cualidad? Ah. Que todos tienen que ser celulares. Que todos tienen que ser lapiceros. Por ejemplo, si yo te digo, un conjunto de niños. En tu cabecita. Serían todos los niños, profesora. Todos los niños. Muy bien, mi amor. Y tú, mis. Todos los niños teníamos que juntarnos. Pregunto. Escucha. Piensa. ¿Tú, mis. ¿Estará en ese conjunto de niños? No. Sería el profesor. ¿Por qué? Porque. Correcto. La mis. Felicito mi vida. Eso es. ¿Cuál es la característica del conjunto de niños? Su edad. Su edad. Niños. Hasta de repente ocho, diez años. Pero la mis no puede formar parte de ese conjunto de niños. Porque la mis es adulto. A eso me refiero que tienen una característica. ¿Ok? A eso me refiero. Y mira. Mira tú nuestra práctica. Mira. Observa el primer ejercicio de nuestra práctica. Mira los objetos. Observa los objetos. ¿Me pueden decir cuál es el primer objeto que estamos viendo en el ejercicio A? Martillo. Un martillo. Muy bien. ¿Para qué sirve un martillo? ¿Quién lo usa? Para. Profesora. Sirve para. Para clavar. Excelente. Te felicito. Para clavar. Para clavar. ¿Quién lo usa? Los mecánicos también. ¿Los car, car, car? Campo Inel. Los carpinteros. Muy bien. Felicitaciones. El siguiente objeto. ¿Qué es? Una tijera. Una tijera. ¿A qué se usa la tijera? Para cortar hojas de papel. Hojas de papel. ¿Qué más cortas? ¿Qué más? Vamos, piensa, piensa, piensa. Cortamos. Corta tela. ¡Excelente, mi amorcito! Mira cómo hace funcionar su cabecita. Felicitaciones. Corta papel, corta cartón, cartulina, pero también corta tela. Very good. Miren el siguiente objeto. ¿Qué es? Un hilo. Hilo. ¿Para qué usas los hilos? Para coser. ¿Qué coces con los hilos? La ropa, Miss. ¿De qué está hecha la ropa? De algodón. De tela, de tela, de algodón. Muy bien. Mira. Observa. La tijera corta tela. El hilo me ayuda a coser, a unir telas. ¿Cuál es el siguiente objeto? Una aguja. ¿Y para qué usamos la aguja? Para meter el hilo. Una aguja. En ese centro que está ahí. Correcto. ¿Y para qué colocamos, introducimos el hilo dentro de la aguja? Para coser la ropa. Para coser la ropa que está hecha de tela. ¡Ven y gustan! ¡Qué hermoso grupo! ¿Cuál es el siguiente objeto? Una manzana para comer. Una manzana para comer. Porque es muy importante para el cuerpo. Lindo. Maravilloso. ¡Qué lindo! Una manzana. Muy, muy, muy hermoso este grupo. Hijos. Para todos, carita feliz. Porque estoy escuchando que la mayoría está participando. Pero ya voy a tener mi lista. Y ahí vamos a conocernos realmente cuántos niños somos. Y vamos a ver si todos estamos participando. Excelente. Pero quiero que todos, el día de hoy, participen. ¡Somos cinco! ¡Listo! ¡Very good! ¡Ey! Mira, escucha mi pregunta. Oye, escucha. La manzana. ¿Qué relación tiene con la aguja? ¿Qué relación tiene con el hilo? ¿Qué relación tiene con la tijera? ¿Qué relación tiene con el martillo? ¿Tienen alguna relación? ¿La manzana, la fruta? No, profesora. ¿Por qué? Porque no, no tendrían relación. Entonces, la manzana. Si tuviera el cuchillo, si tuviera la manzana y el cuchillo. ¿Por qué? Porque el cuchillo sirve para pelar frutas. Ya está. Very good. Entonces, la manzana. El cuchillo o la peda. Correcto. Cierra el micro, mi amor. Entonces, la manzana no tiene relación con los demás. El martillo. ¿Tiene relación con la tijera, el hilo y la aguja? El martillo. No, profesora. Excelente. Si tuviera el clavo, no. Si tuviera el clavo, sí. Very good. Dime, ¿quiénes entonces forman un conjunto? Enumérame. ¿Quiénes forman un conjunto? Profesora. Recuerda. El hilo y la aguja. Stop. Excelente. Recuerda, conjunto. Reunir. Agrupar. Juntar elementos que tienen características. Características comunes. Cualidades comunes. ¿Cuál es lo común? Ya lo dijo tu compañero. La tijera, el hilo y la aguja. Porque ambos me sirven para trabajar con la tela. ¿Correcto? Por ahí otro niño me dice. Por ejemplo. Porque lo usa el sastre. Porque lo usa la costurera. Es cierto. Es cierto. Entonces, si me dice aquí. Agrupo objetos según sus características. Coge tu lapicito color rojo y agrupa. Mis, ¿cómo voy a agrupar? Enciérralo. En un círculo, en un rectángulo. Vamos. Encierra, encierra, encierra. Mis. Dime. Mi color, mi color rojo. El color que ustedes deseen, hijitos. El color que ustedes deseen. Profesora, a mí me gusta el color negro. Ya. Si te gusta el color negro, amor, excelente. Excelente. Si te gusta el color lila, excelente. Ya está. Ya agrupó. Mira. Yay. Yo agrupé igual que la mis. Maravilloso. Excelente. Eh, muy bien. Eh, maravilloso. Es así como tenemos que trabajar. Yo no me he hecho la clase. A mí también me gusta el color crema. Ok. La clase lo has hecho tú, ¿sí? Ok. Maravilloso. Vamos con el ejercicio B. Todos ya trabajaron el ejercicio A. Vamos. Responde todos. Yo soy mis. Maravilloso. Todos, todos, todos. Listo. Vamos con el ejercicio B. Primero vamos a identificar los objetos. Y a dar algunas características, algunas cualidades. Ok. Listo. El primer objeto que observamos. ¿Qué es, hijos? ¿Qué es? Una leche, profesora. Leche. Ok. Leche de vaca. Excelente. Por ahí escuché. Leche de vaca. Muy bien. O sea, la leche la sacamos de esa vaquita que dice muu, ¿verdad? La vaca Lola, la vaca Lola. ¿Qué me comés? Tiene cabeza y tiene cola. Ya sé muu, ya sé muu, ¿verdad? ¿Conocen esa canción o no? Sí. Yo sé mis cuando. Yo sé mis cuando. La vaca Lola. Yo recuerdo cuando era bebé y estaba viendo la vaca Lola. Ok. Muy bien. Felicito a mi pequeño que se acuerda de las canciones cuando era bebé. Excelente. El siguiente objeto, ¿qué es? Una, profesora, mantequilla. 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 Y alguien sabe de dónde sale la mantequilla. Habrá un animalito que me da la vaca. De la leche. Excelente. De la leche que me da la vaca. ¡Bien! Porque no hay un animal que me dé mantequilla de frente, ¿verdad? No. Sale de la leche que me da la vaca Lola. ¡Excelente! La vaca nos da la mantequilla, la leche y el queso. ¡Ya está! Miren, ya un pequeño ya se adelantó. Pero hijos con calma. Vamos. Pasito a pasito. Lentos, pero seguros para no equivocarnos. Muy bien. Siguiente objeto. Mira, mira, ¿qué es? ¡Queso, profesora! El queso. ¿Y de dónde sale el queso? ¡De la leche que me da la vaca! Estoy observando, hijos míos, con estos ojitos grandes. Que la leche, la mantequilla y el queso tienen cosas en común, ¿verdad? Bien, sigamos viendo, sigamos descubriendo. Observa. ¿Qué es esto? Un plátano. ¿Y el plátano viene de la vaca? De la vaca Lola. ¡No, mis! ¡No! Entonces, no tiene relación. No tiene relación. ¡Ya está! Siguiente objeto. Es un... ¡Libro! ¿Y el libro sale de la vaca Lola? ¡No! ¡No! ¿El libro es una fruta como el plátano? ¡No! 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 Entonces... ¡Eso es para leer! ¡Correcto! ¡No tiene relación! ¡No tiene relación! Y mira el siguiente animalito. ¡Qué bonito! ¿Qué es? ¡Una mariposa! ¡Excedente! ¡Es una mariposa! ¡Mariposita! ¡Mariposita! ¿Tiene relación con el libro? ¡No! ¡No, profesora! ¿Tiene relación con el plátano? ¡No! ¿Tiene relación con el queso, la mantequilla y la leche? ¡No! Entonces, dime. ¿Cuáles son los objetos que forman un conjunto? La leche, la mantequilla y el queso. La leche, la mantequilla y el queso. ¿Por qué? Porque esos son alimentos que nos da la leche de la vaca Lola. Entonces, enciérralos, amor. Forma tu conjunto. Utiliza rectángulos, elipses. Vamos. ¿Con qué color? Dime, mi amor, dime. Profesora, ¿puedo juntar? Sí, une, 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 hijo. Une, por favor. Solamente los elementos del conjunto que podemos sacar de la leche de vaca. Estamos hablando de la leche. La vaca Lola. La mantequilla. La vaca Lola. El queso. El queso. ¡Bien! ¡Pery good! Yo le hice igual que la miss. ¡Pery good! ¡Pery good! ¡Pery good! ¡Muy bien! ¿No podías ser un poquito más grueso? Sí, 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 puedo ponerlo más grueso para la próxima y ahí, hijo, lo voy a hacer más grueso. Muy bien, felicitaciones a mis niños. ¡Yay, lo hicimos muy bien! ¡Ojo! La clase la estás haciendo tú, que me parece maravilloso. Tú eres el profesor, la profesora. Yo solamente soy el alumno que está trazando la figura. Siguiente conjunto. Vamos a buscar esos elementos. Profesora. ¡Dime, dime! ¡Ese está ya se es un punto! Porque, profesora, el té y el gorrito y los guantes y esa casaca forman un grupo. ¿Por qué? Porque eso es un pate de abrigo y eso y la carne no. ¿Por qué? Porque no forma el equipo. Muy bien, muy bien, pero tú me has dicho forma ropa de abrigo, pero ¿el café es una ropa de abrigo? A ver, hijos, ¿qué es para calentarnos? Ah, pero mi amor, excelente, excelente, te felicito. Te estás observando desde otra visión. ¿Qué otra visión tenemos? A ver. La chompa, el guante y el gorro. ¿Por qué? Porque eso es parte de un abrigo. Ya está, porque son ropa abrigadora, objetos que me sirven para abrigar. Son de pimenta. Correcto, vestimenta, ropa que me sirve para abrigar, ¿sí? Juan, sí. Felicito a mi primer niño, excelente. Si podemos decir objetos que me mantienen caliente, sí, puede ser el café también. Pero, ¿qué tal, mi amor? No es café. ¿Qué tal si es un té? ¿Qué tal si es un mate? Profesora, puede ser, pero no se puede verse. Correcto, no se puede apreciar, por eso vamos por lo más seguro, mis amorcitos. Te felicito, mi amor, felicitaciones a todos mis niños. Entonces, díganme, hijos míos, díganme de qué, de qué color lo vamos a trazar ahora. Dígame. Negro, de color negro. Negro. A mí me gusta el amarillo patito, ¿ya? Tú hazlo de negro. Pero a mí me gusta el amarillo patito. Entonces, vamos. Mami, yo quiero amarillo, mamisita. Ya está, te felicito, mi amor. Mira, yo he cambiado amarillo y no se cambia amarillo. Oye, yo quiero amarillo. Ya. No importa, o los dos pueden usar. Ya está, ahí está el amarillo. Muy bien, vamos. ¿Qué objeto es? Una casaca, los guantes y el gorrito. Muy bien, sí, yo lo hice como la misa, sí, muy bien, maravilloso. Ahora vamos al ejercicio D, que nos gana la hora. Vamos a la D. Mira, observa bien y dime cuál sería ese conjunto. Vamos, no te apresures, tómate tu tiempo. Profesora, ya sé, ya sé yo, misita, la copa, el vaso y la otra cosa, misita. ¿Por qué? Ahora dime por qué, justifica tu respuesta, dime por qué. ¿Por qué es vidrio, profesora? Ya, ¿por qué es vidrio? Son conjuntos de vidrio. Ya, muy bien, sí, excelente, maravilloso. Para tomar bebidas. Correcto, pero mi amor, si tú me... Para tomar jugos. Ya. Ah, para tomar jugos, sí. Es mejor esa definición, porque si me dices para tomar bebidas, amor, en una taza también se toman bebidas, ¿verdad? Esa no es la característica. La característica sería de vidrio para tomar bebidas. Correcto. Esta taza no es de vidrio. El vaso, sí, y las dos copas, sí. Ojo, la licuadora, mis, tiene su vaso de vidrio, sí, pero no todo es de vidrio. Y de la licuadora tomamos los jugos. No, ¿verdad? La utilizamos para licuar. Se echa los jugos, se echa los jugos a las copas. Qué lindo grupo de niños. Bueno, felicitaciones. Agrupa, vamos, agrupa. Busca otro colorcito. Vamos, busca otro colorcito. Pecita, yo quiero rojo. Ya, tú rojo. Ok. Pinta la pared de rojo, mis. Ya está. Vamos, junta tu grupo de color rojo. Agrupa. Profesora, porque también, porque también los vasos, los vasos son, son transparentes. Ya, objetos transparentes que sirven para tomar bebidas. Correcto. También, hijos, también. Se dan cuenta, esa es la parte que hoy vamos a aprender. Esa noción de conjuntos. Pero ya no vamos a decir, pues, son objetos. No. Ahora vamos a decir, un conjunto es reunir, agrupar, juntar. Varios elementos que tienen algo en común. Que tienen características comunes. Ok. Hay que tener mucho cuidado, hijos. Mis. ¿Y por qué tiene que ser así una línea? Ah, porque un conjunto, para poderlo expresar, tiene que estar encerrado. Entre líneas cerradas, valga la redundancia. Líneas cerradas. Yo no puedo hacer una línea abierta, porque no es un conjunto. Para que sea un conjunto, tiene que estar cerrado. Mis, no entiendo. Por ejemplo, por ahí me dice un pequeño, una pequeña. Mis, ya hice mi conjunto. Y me presenta así. Ahí no es un conjunto, amor. ¿Por qué, mis? Mis, porque no está cerrado el conjunto. Está abierto. Para que pueda llamarse conjunto, yo tengo que usar líneas. Y esas líneas tienen que estar cerradas. ¿Ok? Puede ser un rectángulo, un triángulo. Puede ser un círculo, una elipse. Pero no, 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 por favor, abierto. Tiene que ser cerrado. Esa es la clase del día de hoy. ¿Te gustó cómo hemos trabajado? ¿Sí? A mí sí. Ya está. ¿A los demás pequeños les gustó cómo hemos trabajado? Muy bien, mis amorcitos. Así vamos a trabajar todos los días. Entonces, si tú conoces a alguno de tus primitos que también le gustaría trabajar con Miss Miriam en el área de matemática, invítalo y dile. La Miss lo hace divertido, no nos aburrimos, porque así van a ser las clases. Todas van a ser amenas, todos se van a ganar su carita feliz en el frente, todos van a recibir felicitaciones, manitos arriba, porque hoy se ha trabajado de la mejor manera posible. Felicito a este grupo y gracias, gracias, amores, por darme la oportunidad en este día de trabajar con ustedes. Mañana nuevamente nos vemos. ¿A qué hora, Miss? A la misma hora, esperamos el link que nos envíen. A las 10, Miss. ¿Ok? Muy bien, mis amores. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, hijos? Yo no. Ok. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden llamar a los especialistas, al secretario, al coordinador de la academia para poder realizar cualquiera de sus interrogantes. Mis, ¿no hay tarea? A ver, vamos a ver, ¿qué continúa en la práctica? Ahí está, ejercicios para la clase. Mis, pero ahí dice para la clase, sí, dice para la clase, pero usted puede ir avanzando de acuerdo a lo que hemos trabajado el día de hoy. Vamos a formar los conjuntos. Mira, instrumentos musicales. Aquí, en tu práctica, escribes todos los instrumentos musicales. Luego, en este conjunto, los útiles escolares. Y en el otro, las frutas. Mañana, con mi persona, lo vamos a corregir. Y no te preocupes si no lo haces bien. No te preocupes. Estamos empezando. Y cuando empezamos, siempre vamos a tener algo. Mis, corregir, ¿eso significa cerrar? Corregir, mañana corregir significa que conmigo lo vamos a hacer. Y si está bien tu respuesta, te vas a colocar check, 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 check. Pero si hay algún error, lo vamos a borrar con nuestro borrador, con nuestro eraser. Y vamos a cambiar por el que debe estar correctamente. ¿Y si puedo ir al baño un segundito? Sí, mi amorcito, ya podemos retirarnos porque la clase del día de hoy ha terminado. ¡Yay! Hoy hemos terminado de trabajar. ¿Qué hemos trabajado hoy? La idea de conjunto. En mi cabecita, que repito, es pintar, agrupar, reunir elementos con una característica en común. ¿Qué más me dice mi cabecita? Cuando yo voy a interpretar, voy a transmitir mi idea de conjunto, pero de forma gráfica, ¿ok? Tiene que estar encerrado en una línea curva que tiene que tener de inicio a fin, junto, cerrado. No puede estar abierto jamás, por favor, jamás. Pueden ser círculos, pueden ser rectángulos, pueden ser cuadrados, pueden ser triángulos. Puede ser una estrella. Luis, una estrella, sí, lo que tú quieras, pero tiene que ser cerrado. Mañana vamos a practicar. Usaremos de repente la pizarra para poder hacer más ejercicios. Entonces, con muchas ganas, nos vemos nuevamente mañana, chicos. ¡Bye, bye! ¡Chau, Luis! ¡Hasta luego! ¡Buenas suertes! ¡Chao! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Hasta luego! ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!